¡Suscríbete! 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 ¿Hacia dónde vamos? Vamos para el hospital, que hay un hermano que está muy enfermo. ¿Muy enfermo? ¡Muy enfermo! ¡Muy enfermo! Sí, está muy, muy grave. ¡Muy grave! ¡Verdad! Imagínate. Está en terapia intensiva. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, y vamos para él, que vamos a estar orando con él. Y si quiere, puede venir con nosotros para que esté apoyando mi oración. ¡Oye, qué bien! ¡Venga, venga, hace cinco minutos, ¿verdad? ¡Qué bien que vaya a ir! Pero yo realmente tengo demasiado, te vas a riar. Yo no podré ir. ¡Qué bien! Pero sí, estaré orando por ustedes, para que todo salga bien la visita y por el humano, ¿verdad que sí? Sí, vale, vale, vale. Bueno, es que tengo demasiado trabajo, disculpen. Bueno, nos vamos. Sí, bueno. Hola. ¿Grabí, cómo estás? Me duele la muela. ¿La muela te duele? Sí. ¿Pero tú vas a ir sola al dentista? Sí, pero ella muere mucho. Mira ese hinchazón que tú tienes. Pero espérate, no te vayas sola. Déjame acompañarte. ¿Pero tú no quieres ir a trabajar? No, muchacha, hay cosas más importantes que el trabajo. Vale, vamos, que yo te voy a acompañar. Decimos que no tenemos tiempo para esto o aquello. Sin embargo, tenemos tiempo para hacer ejercicio, ver a la novia, jugar en la computadora, ir de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunas cosas que parecen tener justificación. Pero ahora mismo, una de las cosas que dejamos de hacer por no tener tiempo es orar. Últimamente, no tenemos tiempo para orar. Ahora, esta hora de sketch se titula, es tiempo de orar. Y es un llamado a la juventud cristiana a orar, a orar y a orar. ¿Qué es orar? Sabemos de siempre que la oración es hablar con Dios. Pero mucha gente adopta una postura religiosa con respecto a la oración. Señor, gracias por este día. Padre, bendícenos a todos. Gracias por que tú eres bueno, Señor. Y para siempre... ¿Qué? Oye, tú no te orando. Cierra los ojos. Veo, cierra los... No lo hagas más. Cierra los ojos. Es con los ojos cerrados. Síguenos bendiciéndome el resto del día, Señor. Sin embargo, podemos orar todo el tiempo. De diversas maneras. Y Dios se goza con esto. Muchos cristianos no priorizan la oración. Sin embargo, cuando estamos en peligro, es justo ahí mismo que recordamos hacerlo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Estás orando? ¿Estás orando? ¿Ahora resultó a la parra? ¿Quién es el? 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 ¡Suéltame, güey! ¿Qué sea? ¡Vaya nada! ¡Vamos a partirle, güey! ¿Vamos a hablar? ¡Eh, me traéte! ¡Bueno, güey! ¡Auxilio! ¡Otras tantas veces, solo nos viene a la mente orar cuando pasamos por un momento extremo, Que solo Dios puede ayudarnos Si pudiéramos entender Cuán importante y vital Es la oración Para un hijo de Dios Oraríamos más La oración es junto a la Biblia El arma más poderosa Que Dios nos ha dado Cuando oramos Suceden cosas que no podemos entender Ay Dios mío, ayúdame a no perder mi trabajo Tú sabes los problemas que estoy teniendo Con mi jefa Tú sabes cuánto necesito este trabajo Ayúdame a no perderlo, Dios mío Al otro día Secretario O tenés jefa, sí jefa Tráiganme a usted inmediatamente a mi oficina Ya Sí jefa Así que leyendo de nuevo la Biblia En turno de trabajo, ¿no? No, es que estamos a la hora del almuerzo No importa No le basta con morar por los alimentos También tiene que leer la Biblia Es más Está despedida No, no, no jefa Y mis hijos Mis padres están viejitos Por favor, no me haga esto No me importa Yo no tengo hijos Y mis padres se murieron hace tiempo ¡Despedida! Tres días después Buenas tardes Señora Karina Buenas Mire, le habla el presidente De la compañía De la que usted fue desperdida Y quiero decirle Que hubo un gran error Se cometió una gran injusticia Con usted Quiero enmendar Ese error que cometimos Nosotros queremos Que usted vuelva a trabajar Con nosotros Y además de eso Vamos a triplicar Su salario Y también va a ser La directora De la compañía Y por favor Quiero que usted Le pida disculpas A la señora Karina Y además A la señora Karina Va a ser su directora ¿Está bien? ¿Qué le parece? Dios nunca se queda callado Ante una oración Nunca Clama a mí Y yo te responderé Dice el Señor Por eso también nos dice Su palabra Que debemos orar Sin cesar Sin embargo Muchas veces decimos Que no tenemos tiempo Para esto Así que No dejes que Dios Te lleve a un momento extremo Para pedir su ayuda Servicio antibomba Buenas tardes ¿En qué podemos ayudarle? No sé Estará mi mamá Acá hay una bomba Una bomba Ayúdenme Ay por favor Yo no quiero Polihove Una bomba ¿Me puede decir Qué tipo de bomba Marca el modelo Tipo color? Roja Dice TNT TNT Difícil Ayúdenme por favor ¿Me puede decir Cuánto tiempo queda Por favor? Dice que 20 segundos Ayúdenme 20 Yo no quiero 20 aquí 20 segundos Tiempo suficiente ¿Alguien tiene Una navaja Una tijera Algo para cortar ¿Alguien tiene una navaja? Si ya tengo una aquí ¿Qué hago? Bien Corte Corte el cable rojo El cable rojo Ay todo este rojo Ay todo este rojo Ay no me quiero morir joven Eso Eso no está en el protocolo ¿Y qué hago? Bueno proceda a ser El Team Marine de Doping Señor Ay por favor Señor Ayúdenme por favor Team Marine de Doping Ay señor Por favor Te voy a copicar el carro Que es señor Yo no me quiero morir joven Voy 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 La bomba Ha sido desactivada Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Hagamos que la oración sea para nosotros prioridad Cuando lo hacemos, hablamos con Dios Y no se concibe un hijo que no quiera hablar con su padre constantemente Por lo tanto, es tiempo de orar, mi hermano Díselo al hermano que tienes más cerca a tu lado Y nada, nos vemos próximamente Secretario ¿Tienes jefe o si jefe? Secretario, ¿vamos hacemos una mesa? Vente Para eso es Valentín ¡Caballero! ¡Al piso de un mundo! ¡Una bonga! ¡Explícala! ¡Caballero! ¡Muchas gracias! ¡Se acertaron! ¡Abo, no! ¡Abo, no! ¡Abo, no! ¡Abo, no! ¡Abo, no! ¡Abo, no! Gracias.